Desde la Madre África Mónica, eh, 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 eh Mónica, oh, oh Consígueme una negra pa' volver la brea, mi llave Estoy pegado, sabroso, aparecido Elegante como el pegante Ay, 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 ay Mónica, oh, 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 oh Là, on est à Bidjan En passant par Dakar Lo même Mónica Eh, mes amis, tu pour qui la passe Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Vaya que vacile! ¡Ah! Algonbron, el maestro de maestros DJ Silvio ¡Mónica! No me No me odiam En los amiguitos porque no faço No me odiam No me odiam No me odiam No me odiam No me odiam